Y yo que hasta ayer solo fui un holgazal Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podréis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me coge unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser conoce bien Cada guerra de la vida Y del amor también ¿Qué harías si el día que cumples 20 años de casada, tu esposo te abandona y se va con tu mejor amiga? Catalina se fue con tu marido ¿Qué puede ser peor que te abandonen el día de tu aniversario? Que traigas a mi casa, a su amante, a mi mejor amiga antes de irse ¿Qué es peor que eso, Sergio? Transfirieron todos nuestros fotos a cuentas personales en el exterior Y al quedarse sin nada Todos le dieron la espalda Y en otras circunstancias, con mucho gusto las recibiría, pero ahora no puedo ¿Quién será el que pague los platos rotos de la desgracia de Manuela? Dígame qué pasó con la casa del señor de esta mañana Bueno, parece que el señor Pulido tiene razón Porque aparte de la promesa Él también tiene un recibo de caja por la mitad del precio que acordó con su esposo Pues yo no he firmado nada Señora, si usted no tiene dónde vivir Y como muchas mujeres, afrontará su vida sola Y saldrá adelante con sus hijas Pasando de una vida llena de lujos A un barrio humilde de la ciudad Con la frente en alto Y con dignidad Mis hijas Y yo Venimos a vivir a esta casa ¿Sabe qué? Pues no, señora, cada quien con los suyos Yo a usted ni siquiera la conozco No tengo que tenerle lástima ni consideración ninguna Pero también es la historia de Rito Sansón Un hombre bueno Tranquila, tranquila Eso es normal Es una turbulencia que llamas Tan divino este Y sabe hacer sentir bien a una mujer Respeta a la señora que lo cortó y no quita lo Mire, señor, usted no se meta que no es por usted Pero Rito Sansón también tiene familia ¿Y qué familia? Es que les parece muy bonito que mi papá se haya volado el día de su aniversario con la otra Uy El mero día del aniversario y se le volaron con la amante No, ese más si es mucha zarna No se respete el dolor ajeno a Stalin ¿Qué le pasa? Y además también tiene a Yuri ¿Cómo así que se va a quedar a vivir aquí? Pues así como lo oye Si se metieron estas arrimadas ¿Por qué no me voy a meter yo? Que soy la novia del verdadero dueño La Quiero a Morir Una historia con mujeres decididas y trabajadoras Que no se dejan vencer por un desengaño Y siguen adelante a pesar de las dificultades Sansón, es tarde y va a anochecer Por favor, háblame Ay, de por Dios Ya le dije que no Que costa que se lo pedí de buenas maneras No me diga, ¿y qué va a hacer? Voy a redecorar mi casa Oiga ¡Toma! ¡Controla a esta señora! ¡Usted es amiga de ella! Sí, señora Manuela ¿Me permite un momento? Manuela, le están faltando los vídeos de arriba Ah, gracias, Polita Sí, señora Óyame Mire, escuche mucho Una novela de buenos, malos y divertidos personajes Claro, don Claudio ¿Cuándo va a volver a visitarnos? A ver, esta semana me queda como difícil Pero yo saco un tiempito Porque de verdad Ustedes cada vez están más ricas ¡Andivino mi viejito! Oye La próxima vez me lo das más abajito Y lo de viejito, ¿por qué no te lo echas por acá? ¿Encontrará Manuela el amor de su vida? ¿O los fantasmas de su pasado le negarán la posibilidad de ser feliz? Pero explíqueme lo que está diciendo porque no lo entiendo Que yo puedo estar en las nubes Pero yo sé que sus ojos me quieren decir algo Sansón, por favor, no siga porque no respondo Yo estoy enamorado de usted Y yo que hasta ayer solo fui un holgazal Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me coge unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también La quiero a morir La nueva novela de Caracol Televisión Internacional